Música La banda, la ejecución, el pelotazo, viene, golpe de cabeza, gol La banda, la ejecución, el pelotazo, viene, golpe de cabeza, gol Antes había convertido el propio Orsini contra Ferro y antes dos errados Velázquez, va Velázquez, se le envió largo, Alcina que llegaba, se dio de Parisi Es el goleador del equipo, Delfino, ahora te cuento Tiene la pelota ley, decime Automáticamente se dio vuelta y le preguntó a Gerardo Alfaro Sollante de quién era la marca de Parisi Y hubo un reto grande Aquí está controlando la pelota Basan No lo queme, no lo queme, Prentes Aquí está saliendo Alcina ahora Sí señor, no quiere complicaciones, me mete ritmo al partido Sarmiento Garnier, uy, tremendo Nioca Castro, casi doble Sí señor Tremendo Sale el rionegrino que hace su primer gol con la casaca de Brown Y otra vez con una jugada donde intervino quién Si hay gol de Brown Lleva la devolución, no llega a destino la bocha Quita Ferrari Marca Parisi, Ferrari que la arroja a la mitad del campo de fuego Se recupera la pelota, ataca Muñoz Va el suelo, Muñoz va a perder ante la marca de Bocio Ahí está saliendo Bocio Pelota arriba para el sector de Martínez Le cuesta a Brown No hay falta Sánchez La salida de Sánchez Arriba para el sector de Muñoz Corre Muñoz, no va a llegar Le cerraron el camino Córdoba que viene Va saliendo Infante La bocha para París Se viene Olimpo otra vez con Vidal Esta exigua ventaja de un gol Es más, recién casi se lo empatan, ¿no? Así es el fútbol En los goles, lo decimos siempre Que no se hacen en el arco ajeno Muchas veces se reciben en el propio En este caso el viejo axioma Sirve de pará Que le complica un poco más Requena Alcina Martina Monserrat El taquito rebotó Le vuelve a caer a Velázquez Lo agarraba Bien se va Le impedía jugar Sale Pereira El que la termina ganando es Alcina El toque para Tiene para Palapicino Lo cierran el camino La suelta Este es Palapicino Ahí tiene La mucha Rafaela será lo próximo Para Brown Entonces También Así es Estará recibiendo A Rafaela Que luego No quiere ganar Se está al córdoba Fijate el apuro Con que no juega La verdad Eso es un mérito Por lo menos La extensión Contundente A la hora de pisar El área rival Y sobre todo Un jugador inspirado Como París Y que marca diferencia Que ha tenido Uno de los tantos Que está ponido De otro lado Le mando saludos a usted Y a toda la banda Que está aquí trabajando Muy grande Y ver a jugar Lucero Le va cayendo ya El balón Impropiado Alcina Avanza Juan Abre bien La cancha Para París De ver que hacía Chacarita No la justifico Pero bueno Cuando el visitante Hay técnico Que le gusta Esa postura Pero Está estando En el centro Lo dividimos bien Aquí es Dala Buen partido De los votos de ese La gana Luchero El día Cano Es uno de los tantos Que está perdido De otro lado Le mando saludos a usted Y a toda la banda Que está aquí trabajando Qué grande Aquí la pelota Tiene igual Garner Gol cambia todo Pues arrancó Y ya te parás Sí Ahora estás hablando De algo que pueda pasar Y faltan 80 minutos Para que terminen Los tres partidos Aquí estamos Ese Cuando pisaba el área Lo golpearon muy bien Garnier Mete la pelota Para Miraco Miraco Y el centro Rebota el balón García Orsini ahora Suplista la cancha ¿No? Una pelotita Sí Para todos lados Va para todos lados No está haciendo La marca de Garnier Arriba Villalba No puede con Moreno Moreno por adentro Ganará Bien la pelota La es Alcina La va cambiando de frente Va a basar La gol cambia todo Sale Landa Juega por adentro Hace su trabajo El equipo de Delfino Alcina Cuidado para atrás Ahora Grazo Debutante Aquí 31 Con este resultado Está cediendo Sarmiento No depende de sí mismo Va Miraco Miraco Estaba solo Si la tocaba bien Estaba en tercero Se la quiso dando Lo que pasa que no le Va a meter la pelota El cuerpo Ganó bien El cuerpo Nadie se mueve En el estadio Señores El gol puede cambiar Absolutamente Todo Se viene por afuera Pasan No hay falta No hay infracción La tiene Garrido Va Garrido Para Miraco La metieron para Miraco A ver qué hace Miraco Ya se prepara un cambio En el equipo de la ciudad De Puerto Madryn Se vendrá una modificación Atento Firme Brian Shui Cortando todo Sánchez La salida Para el Toro Parisi Otra vez Para Montserrat Atrás Con Alcina La abre Para el terreno Donde está Moreno Ahí está Bartolo Tomando contacto Por primera vez Con la pelota Casi la pierde Sigue el auxilio Justo a tiempo Sánchez Toca con Moreno 2 a 0 Con un tiempo por delante Nada más Bueno Veremos Viene cerrando Alcina Por el cuerpo Protege Zabucha La termina